La señora gobernadora, ella también va a remitir el asunto a la Secretaría de Educación porque es la que debe resolver. Y si normalmente ya hay una posición, pues es lo que tendría usted que valorar. Bueno, una pregunta licenciado, disculpenme, se nos pasó. Yo les pido que se presenten cada uno de los que aquí nos acompañan, por favor. Buenas tardes, vengo en representación de la senadora, estamos en oficina de enlace federal, de la señora senadora, Berta Calabotar. Bienvenida, gracias. Vicente Ángela Acosta, Comisión de Tantar de los Departes de Humanos. Bienvenida, gracias. Gracias. Gracias, bienvenida, maestra. Gracias, bienvenida, maestra. Yo soy Saludia Cardona, soy un niño de felicitarme a los trabajadores de educación, y se hace exigir para recibir la presentación de un grupo de la medalla. Gracias, maestra. Elena Ríos, maestra y con un problema similar al de la maestra. Bienvenida. Y apoyándola evidentemente. Gracias. Yo soy el licenciado Eduardo Villalobos, soy abogado litigante, y represento jurídicamente a la maestra Marta en su proceso laboral que tiene aquí contra esta. Bienvenido, licenciado. Gracias. Soy el profesor Ebaristo Miguel Ojea Cervantes, vengo apoyando a la maestra. Yo también tuve dificultades con la maestra Elisama Luzán Álvarez, tuve un enfrentamiento. Yo opté por cambiarme de mi centro de trabajo. También tuve problemas directos con el personaje este, Rafael Castañón, que me hubo problemas muy fuertes, me insultó, me llamó, bueno, palabras antisona. Entonces, yo vengo apoyando a la maestra y soy testigo fiel de lo que ella, de la hostilidad, porque ella es, voy a llamarlo por baria, por no decir mafia, que hay un grupito de personas, ¿cómo se puede decir?, obsoletas, por no ser mal educados, que en contubernio están empoderados y abusan de los compañeros y abusan de ignorancia, porque muchos compañeros desconocen sus derechos y por ahí nos hacen caer en errores, y nos quedamos en errores y suceden estas situaciones. Y ahora, quieren mandar a la maestra a la ciudad pareciendo que ellos tienen la posibilidad de reiterarla en su centro de trabajo o cerca de su hogar, pero en venganza o para no decir que se salió con la suya, la quieren mandar a la ciudad, y eso es hostilidad, eso es escarnio contra su persona, porque ella ya ha estado afectada hasta física, psíquica y moralmente. Me permiten, por supuesto, yo estoy aquí en representación de la senadora, como madre, sincero los dos, como madre sí pido, pido que se considere una decisión personal de la compañera. Es una madre también de familia que tiene que llevar el pan a la mesa. ¿Desde cuándo tiene ella trabajando esto, luchando, 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 luchando día a día? Que es muy desgastante. Las autoridades de la SEP deben de considerar toda la lucha que ha dado, gastos en abogados, que dinero no tiene, que no le han permitido su sueldo como docente, que debe estar vigente, que si vacunada, que no vacunada, ella está ahí en el lugar de los hechos. ¿Qué hacen algunos directores? Algunos, no todos. Repito, ser madre de familia. Y los directores a veces acuden a la parte más débil, más fuerte para ellos, que manipulan la sociedad de padres de familia para luego ir en contra de la señora Marta, los compañeros o de otros maestros. El hecho nada más porque no me caes bien. Y eso es falta de amor a sí mismo, número uno, porque son trabajadores. Sin alumnos no hay maestros. Gracias a los alumnos llegamos a ser maestros profesionales y también como madre de familia. Sin hijos yo no crecería nunca y no sería líder para defender lo que es una sociedad. Ustedes son parte de nuestra familia y son padres de familia. Entonces, yo pido que se le respete la decisión a donde ella quiera. Usted póngase la consideración, maestra. Pero sí que la CEP tome en consideración la lucha que ella tiene. ¿Desde cuándo tiene, maestra, para acá? Con esto, con esto. Desde 13 de septiembre. Sin almorzar, sin pasajes, luchando por el pan de cada día donde los años que ha colaborado ella, que todos se vayan al caño, no se vayan, señores. Ya cambiaron los tiempos, ya estamos en equidad de género. Desde hace mucho. El hombre con naturaleza siempre, el paternalismo arriba. Que cree que la mujer, la dama, la mujer, tenemos que cuidar de todo el mundo. Repito, soy madre de hijos, con mucha honra, igual que ustedes. Vamos a defender el gremio también de los maestros. Y cualquier injusticia que se da. Los señores que están allá arriba, ellos no ven. Ellos no ven. Y repito, ya agarraron la sociedad de padres para ir en contra de justificado o no justificado. Muchísimas gracias. Gracias. Miren, bueno, adelante. Yo he seguido muy de cerca a la maestra, desde que se encadenó el primero de abril, la tienda, la tienda de clavos. El licenciado Oscar González Luna, los recibió muy amablemente, o sea, hay que decir las formas de nuestros representantes gubernamentales. Entonces, lo que veo yo en esta sesión es una inamorbilidad de decisiones. Es una inamorbilidad, pues de... O sea, no hubo cambio en propuestas. Desde que nosotros nos entrevistamos aquí con el licenciado, que fue la misma propuesta de mandar a la maestra a Ciudad Juárez, ella valoró, y la maestra dijo, no tengo dinero, estoy suspendida desde septiembre del 21, no me puedo ir, Juárez es caro, no se puede tener un ritmo de vida suficiente, tengo hijos. Ella valoró todas sus situaciones y dijo, no puedo. La forma como ella interactó, fue yendo aquí a la atención ciudadana con José Luis Moque, y le dijo, no puedo, es que yo no puedo con esa propuesta. Yo quiero que se revalorice la propuesta, que me manden cerca de mi lugar de trabajo. No en el mismo centro de trabajo en donde yo trabajaba, pero cerca de pérdida que no se me afecte mis derechos. Miren, a nivel gubernamental, yo siento que este gobierno nuevo que llegó, pues trae propuestas ciudadanas para la gente. Este tema ya es un tema político de la maestra, ella ya se encadenó, ya fue una atención ciudadana. No es un caso cualquiera. Yo nada más quiero que esa buena voluntad, esas autoridades al llegar aquí, pues bueno, que se brinde en función de los ciudadanos, ¿verdad? O sea, si hubo un acto de injusticia, hubo un acto de prepotencia, hubo un acto de exceso de autoridad, bueno, que se modifique y se muevan las partes, porque desde abril, venimos aquí con el licenciado como el 20 de abril por allá, y es la misma propuesta. Entonces, yo sinceramente pensé que el día de hoy íbamos a cruzarnos las manos y decir el gobierno está en favor de la ciudadanía y de las causas del pueblo. Entonces, yo sí solicito esa modificación de propuesta, ¿verdad? Que se revalorice y que se quede en buenos términos tanto gobierno del Estado como la maestra cesada y que sigamos adelante. O sea, ustedes tienen mucho trabajo porque la ciudadanía lo está demandando, pero también necesitamos que estas causas, ¿verdad?, que son causas que afectaron a la familia de la maestra y a toda una sociedad, aquí hay otros compañeros muy parecidos, dos compañeros, pues que se rectifique. O sea, no podemos vivir en el autoritarismo, no podemos seguir nosotros cubriendo faltas de autoridades que no tienen el perfil para estar en el terreno educativo. O sea, me gustaría, licenciado, solicitarle eso, Oscar González Luna, y yo lo tengo mucho respeto por todas las atenciones que nos ha dado, pero sí que se revalorice esa propuesta para la maestra. Eso sería mi... Gracias, maestra. Si me permite, bueno, yo soy profesor, no soy licenciado, agradezco. Ahorita ustedes lo mencionaban, las cosas han cambiado y hemos sido muchos, muchos, y hablo del magisterio en general, que nos hemos visto lastimados precisamente porque los maestros estábamos impuestos a transitar por el camino de la negociación. Después del 2013 y el 2019 tuvimos que empezar a transitar por el camino de la legalidad. Es un camino que para el magisterio no es muy conocido, porque siempre teníamos una organización sindical que era la que salía de generar la sociedad para nosotros. ahora nosotros que estamos en este fenómeno, nos estamos viendo inmersos en que la toma de decisiones no es exclusivamente el gobierno de su estado. Bien lo dijeron ustedes ahorita, usted lo mencionó en su testimonio, maestra, maestra Marta, que su resolutivo había sido en el gobierno anterior. Y aquí no se trata de lavar cultos, porque tan así es que nosotros los hemos, a través del licenciado y un servidor, pues hemos estado atendiendo el caso, no nos hemos desestimado. Ahorita preguntaba usted, yo no conozco lo de los SICAM. Los SICAM es la ley del servicio de las maestras y los maestros. Es el que se encarga de administrar las clases. Aquello que dicen que se hacía, que yo no dudo, ni evidencias tengo de que se hacía, de que le podían dar plazas a cualquiera. Ahora el SICAM es el que regula esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted se da de baja, el SICAM toma la plaza y hace uso de ella. Se hace la negociación para que se le otorgue. Si fuera una intención de dolo, no sería esa situación, porque se está dando la opción, que a nosotros ya no nos corresponde también el SICAM, desde luego, que a través del cambio usted pueda llegar a Chihuahua. O sea, no se está bloqueando esa parte. Y le estamos ofreciendo lo que tenemos para ofrecer, lo que nos dice a nosotros la misma ley que podemos ofrecer. Nosotros no podemos dar un espacio que no tenemos. El secretario estuvo moviendo, estuvo investigando, estuvo haciendo los ajustes que podía, y me dijo, profe, no tenemos, no tenemos más. Entonces, es la propuesta, maestra, que tenemos. Yo lamento mucho que sea la de hace mes y medio, de veras, y eso es lo que nosotros podemos poner sobre la mesa. Si me permites, en esa cuestión de un SICAM, hay excepciones excepcionales, y, pues sí, la ley es muy bonita y se debe cumplir, pero hay excepciones excepcionales donde se deben atender gastos particulares. Yo he recibido amenazas de muerte en mi centro de trabajo, por lo cual, se me ha movido para regular mi integridad física, física y moral, y con anuencia de un SICAM. Entonces, sí se puede. ¿Por qué estás en el servicio? Y lo primerito que me dicen es que, que mi derecho no me puede perjudicar mandándome a otro municipio, siendo que yo trabajo aquí y no es culpa mía de que haya tenido que salir de un centro de trabajo para salvar mi integridad. Y un SICAM es accesible viendo la situación. Me reubica en un centro temporal para construir el ciclo escolar porque, como la ley dice, una vez que inicia las clases, todos los maestros deben estar ubicados y no hay ningún tipo de movimiento. Sin embargo, hay excepciones. Y yo fui, ¿cómo se dice? Pues yo lo viví y sí se puede. O SICAM me apoyó, me puso para terminar el ciclo en el centro y terminando, entré en los cambios y ahí me ubiqué cerca de mi de mi hogar. Entonces, no se me preocupó y lo que les dan es que la maestra debe mandarlas a Jórez. Yo lo siento como algo hostil. Hostil. Es un escarra, es como una venganza. Tú estás en servicio. Por eso la ley, la ley, entiendo esa parte, esa flexibilidad que tiene para situaciones excepcionales. En el artículo 71 ahí lo menciona. Hay excepciones, pero estás en servicio. En el caso de la maestra, queremos meterla al servicio. Queremos reactivar sus derechos. Queremos que se reactive toda esta parte por lo que ella menciona y por el documento que tiene el cese. Perdón, licenciado. Sí, adelante. Yo difiero. Se habló ahorita de un proceso. Aquí no hubo un proceso, licenciado. Y lo he manifestado y lo seguí manifestando. Esto no fue un cese, esto fue una venganza. porque hasta ahorita toda la autoridad donde yo voy a acudir